Allá por el año 1974, 75, 76, en la época de Michel, la época de Homero, hay una que me deparó muchas satisfacciones, que la verdad no podría cantarla porque es muy fuerte. Sin embargo, voy a cantar una de ellas. Su título, en una mesa de café, con los arreglos del desaparecido músico Andrés del Coro. Gracias por los aplausos. ¡Aplausos! 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 El café, melancolía, café tristeza de la armadía, café tan de oro, como mi pera, mi alma buena, por compañía. Mujer, mujer, tu vida nunca dio, dejo mi alma entristecida, y es tan tremendo el desendario, que nunca cierra mi crueldad herida. ¡Campe! ¡Campe! ¡Campe Medina, chico de oro! Mi amigo de aquellas épocas, año 1970. ¡Campe! ¡Campe! ¡Campe!